Es este amor en la distancia y que me está matando amor Luego de recibir tu email se me alegró la vida Me imaginé sentada frente a mí y me decía Gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste Y en el arrullo de una música lenta Un besito así de chiquitito te robé Y ya en verdad me pareció que estabas a mi lado Amor de la distancia, que bonito sería Amor de la distancia, que bonito sería Amor de la distancia, que leo a Dios mi fuego Que llegue todo el día para retirar tu aliento Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh